Viendo la falsedad al lado mío. Y Chloe, no te dañes, Chloe. ¿Ese es su nombre o no? No. Amigo. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Maripili, que en esta ocasión la ignoran los del cuarto tierra. Y es que está tratando de meter cizaña. Porque estaba ahí platicando y de pronto le dijo a la jefa que se pusiera el micrófono porque evidentemente no se escuchaba nada de lo que estaba diciendo. Les estaba tirando a Rome y a Chloe le decía que no se contaminara de lo que hacía Rome. Entonces, ahí vemos a Maripili y dice que no podía creer que tenga a la hipocresía a un lado suyo. Farsera al lado mío. Y Chloe, no te dañes, Chloe. ¿Ese es su nombre o no? No. Tampoco. Y ahí vemos cómo le ignoran literal. Le comienza a preguntar Rome de otras cosas a Chloe y se quedó callada Maripili. Posteriormente, dice Maripili, le dice a la jefa que si pueda apagar la luz para que ya se duerman las hipócritas estas. Para que los hipócritas puedan dormir. O sea, está tratando de buscar la confrontación, está tratando de meter ahí cizaña, está como cuchillito de palo ahí, tratando de cortar y cortar, pero afortunadamente Rome no le da pie. Aquí inicia una discusión, simplemente le ignora. De igual manera, Clovis, ambos le ignoran porque saben cómo es Maripili y que así va a estar todas las semanas. Va a ser muy complicado tener a Maripili ahí con esa tensión. Si de por sí era complicado cuando supuestamente la sobrellevaban y se llevaban bien con ella, ahora imagínense ya de enemiga. Tener a la enemiga ya ahí dispuesta a que los ataque, a que los sobaje, a que haya conflictos. Entonces va a estar muy complicado tener ahí a Maripili, pero bueno, esperemos que lo sepan sobrellevar y no caigan en la tentación del conflicto porque si no puede salir en serio muy, muy contraproducente. Entonces ya veremos qué pasa a lo largo de las semanas. Como les digo, puede salir muy contraproducente todo lo que está pasando. Y bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de la traición de Maripili, si la esperabas o no la esperabas. Honestamente, yo no creí que se fuera a consolidar. En muchas ocasiones sabíamos que con eso amenazaba a Maripili, pero ahora que se haga realidad es no sé, es extraño. Pero bueno, déjame saber qué opinas aquí en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.